3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis Para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Lamine, Ferran Torres y Pedri vuelven al tajo Vamos a por ello Pues bien, Lamine, Yamal, Pedri y Ferran vuelven de sus vacaciones Los campeones de la Eurocopa con España regresaron este lunes a la ciudad esportiva Joan Gamper Tras haber desconectado y recargado pilas Este lunes hubieron caras nuevas en la ciudad esportiva Además de los lesionados, Lamine, Yamal, Pedri González y Ferran Torres Volvieron al trabajo después de disfrutar de tres semanas de vacaciones Tras la consecución de la Eurocopa el pasado 14 de julio Y las posteriores celebraciones, los tres azulgranas Se reincorporaron a los entrenamientos en Barcelona Coincidiendo con el final de la gira por Estados Unidos Los campeones de la Eurocopa estaban citados este 5 de agosto Para pasar las pertinentes pruebas médicas Y a partir de este mismo lunes se ejercitarán De forma reducida a la espera de que el grueso de la expedición azulgrana Vuelva de tierras americanas No será hasta el próximo miércoles 7 de agosto Cuando la plantilla culé aterrice en Barcelona cerca de las 13 horas El equipo no tendrá mucho tiempo de descanso Y cogerá el vuelo pocas horas después de que finalice el duelo ante el Milan El FC Barcelona cerrará el Soccer Champions Tour en la madrugada del próximo martes al miércoles 1.30 horas, las 17.30 horas local en el MT Bank Stadium de Maltibor, Maryland Justo después del pitido final a las 23.30 horas en Estados Unidos La expedición culé volverá de regreso a Barcelona Y llegará el próximo miércoles 7 de agosto Momento en el que Hansi Flick ya podrá contar con una plantilla Con todos los internacionales de vuelta Aún no estarán Gabi, Pedri, Frenkie de Jong, Araujo, Ansu por lesión Y Fermín, Cubarcy y Eric García Concentrados con Santi Denia en París Para la fase final de los Juegos Olímpicos Pues bien, sin lugar a dudas, es una brutal noticia ver de nuevo a la ninja mal Entenando con nuestro querido Barça Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Mourinho tiene entre ceja y ceja Fichai, Ailka y Gundogan Vamos a por ello Pues bien, Mourinho pide a Gundogan El flamante técnico del Fenerbahce, según apuntan desde Portugal Insiste para que le traigan al centrocampista del Barça Afrontando su segunda temporada en el FC Barcelona Ailka y Gundogan se incorporó hace unos días a la concentración del cuadro azulgrana Ya en tierras norteamericanas Muy buen primer año del ex del Manchester City Que trabaja ya a las órdenes de un Hansi Flick Que conoce bien de su etapa en la selección alemana Gundogan tenía pendiente una charla con el nuevo técnico para compartir impresiones Desde Turquía se apunta a que el Fenerbahce estaría interesado en hacerse con sus servicios Ilkay, de origen turco, no ha escondido en más de una ocasión que desearía jugar en el país otomano Ya se interesó por él el Galatasaray y ahora parece que es otro gigante turco el que andaría tras él Indica un medio deportivo muy importante que José Mourinho habría pedido a los dirigentes de la entidad Que hicieran un esfuerzo por traer a Ilkay Lo que sería un gran salto de calidad para el colectivo Más aún tras la lesión del brasileño Fred Aseguran que el luso tiene muchas ganas de que se concrete esta transferencia El presidente del cuadro de Estambul habría iniciado ya las negociaciones Aunque en ningún caso están avanzadas o se prevé que sean fáciles Ilkay tiene aún mucho fútbol en sus botas 51 partidos aportando 5 goles y 14 asistencias en su primer curso de blaugrana Pues ya como dije en el anterior vídeo va a ser muy complicado sacar a Gundogan del Barça Porque el gran sueño del centrocampista alemán es ganar otro título más a las órdenes de Hansi Flick Seguimos con la última hora de nuestro Barcelona Ya es oficial, el Barça acaba de cerrar la cesión de Oriol Romeu al Girona Por una temporada hasta el verano de 2025 Ojalá le vaya bien y no vuelva al Barça Y ahora seamos con el temazo principal Bombazo de última hora Fichajazo inminente De este brutal crack por el Barça Vamos a por ello Pues bien, el Barça quiere cerrar a Dani Olmo esta semana Uno de sus agentes, Andy Vara, ya está en Leipzig para negociar su salida El Bayern no tira la toalla y sigue tentando al delantero El Barça está haciendo los deberes con Dani Olmo El fichaje del delantero, uno de los mejores futbolistas que pasaron por la Eurocopa celebrada en Alemania Es uno de los objetivos prioritarios del club junto a Nico Williams Deco, director deportivo Es uno de los grandes valedores junto al técnico Hansi Flick Y no está escatimando esfuerzos para concretar con éxito la incorporación del jugador del RB Leipzig Dos son las ofertas que ha presentado el conjunto blaugrán a los alemanes La primera fue claramente insuficiente y solo obtuvo respuesta gracias a que los agentes así lo pidieron Expresamente a quien tiene los derechos federativos de Dani Olmo La segunda, en cambio, fue un gran paso adelante Que pese a no convencer totalmente al RB Leipzig Sí sirvió para que los germanos entendieran que el Barça iba en serio No solo así lo encajó el club, sino también el propio jugador De hecho, nada está cerrado al 100% entre la entidad blaugrana y el de Tarraza Por mucho que las posturas entre ambos, tras las negociaciones entre agentes y dirección deportiva, sean positivas Olmo necesita garantías de que no habrá ningún problema en lo que a su inscripción en la Liga se refiere Desde el Barça aseguran que está todo previsto a nivel de fair play con el delantero Cuyo estatus como uno de los fichajes estrellas del verano no permite dudas En ese sentido, el Bayern no ha tirado la toalla y sigue expectante a todo lo que se sucede Porque también sabe que aún no está 100% descartado El Barça es optimista De todas formas, es el Barça quien mejor situado está en este momento Las diferencias en cuanto a cantidades son ya menores y por supuesto no insalvables Un hecho que permite a Deco ser optimista La gran batalla está ahora en la forma de pago, sobre todo en los plazos Es cierto que el RB Leipzig necesita vender, tanto como que no lo hará a cualquier precio ni de cualquier manera Pero ya aceptan sentarse a la mesa a negociar Andy Vara, uno de los agentes de Dani Olmo junto a Juanma López Viajó este lunes hacia Alemania Según pudo confirmar, un medio deportivo culé muy importante Si no pasa nada, habrá reunión este mismo martes con los desresponsables deportivos del Club Germano Con un único punto en el orden del día Acabar de encontrar la fórmula que posibilite el traspaso del internacional español al Barça Entre Barça y los agentes de Dani Olmo existe el compromiso de, en uno u otro sentido Cerrar definitivamente esta carpeta El jugador debe unirse a la pretemporada del RB Leipzig este jueves 8 de agosto Y lo ideal sería que todo quedase finiquitado antes de esa fecha O por lo menos existiera un principio de acuerdo conjunto que permitiera encarar la recta final de la operación Si no es así, su fichaje empezaría a complicarse Pues bien, como hemos escuchado, el fichaje Dani Olmo por el Barça podría cerrarse en esta misma semana Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!